¡Mucho! 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 Yo no lo había... Yo me estaba cayendo. ¡Buenas! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Vamos. 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 Mucho. Mucho. ¡Vamos. 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 ¡Vamos, Mucho! ¡Vamos, Luizinho! ¡Vamos! ¡Vamos, Mucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es mi bicho! ¡Ese es mi bicho! ¡Ese! ¡Ese es mi bicho! ¡Cuatro! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡ �y! ¡Ahí! ¡ Vay'an Aftergo! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Mira abajo desde el primero de Palo. ¡Bien! 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 ¡Siguiente K.E. Siguiente K.E. ¡Vamos! ¡Vamos a este juego! ¡Siguiente K.E. ¡Vamos! 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 ¡Laterale! ¡Muchísimo! ¡Siguiente K.E. ¡Muchísimo! ¡No! No, no, yo estoy helado. 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no!